Buenas tardes, Rey. ¿Cómo estás? Explícanos un poquito cuál es tu experiencia, por qué estás aquí sentado conmigo y por qué es interesante todo este mundo de la privacidad. Muy buenas, Álvaro. Bueno, pues estoy sentado contigo porque creo que encaja muy bien todo el tema que tratas tú de la fiscalidad con el tema de la privacidad, porque cada vez más, y tú lo sabes muy bien, los estados son más voraces sin ningún motivo moral para perseguir a los ciudadanos y al final es bien impositiva cómo se restringen la mayor parte de libertades de los ciudadanos. Y bueno, va ligado con la privacidad porque obviamente es a través de todos estos sistemas de recopilación de datos como el Estado, el establishment, puede monitorizarnos para acusarnos de lo que les dé la gana, aunque no tengan razón. Tú muy bien sabes, por ejemplo, que Hacienda no tiene ningún incentivo a perseguir la verdad, simplemente a perseguir. Es decir, van a abrir inspecciones porque van a abrir inspecciones y punto. Es decir, los inspectores tienen una serie de objetivos, dicen, mira, yo siempre lo digo así, hoy, en la próxima semana me quiero ir a jugar al golf, me cuesta tanto, voy a abrir tantas inspecciones. ¿Por qué? Porque es de los pocos países donde Hacienda está incentivada a abrir inspecciones sin ningún motivo. Y todo esto de la privacidad tiene que ver porque, precisamente, como tú bien sabrás, lo intento ligar un poquito a la temática de tu canal, que al final es lo más importante. La tasa Google y una serie de mecanismos de monitorización de los ciudadanos, es decir, de los contribuyentes, pueden servir a Hacienda o a entes gubernamentales para controlar exactamente donde está una persona y decir, usted ha estado aquí de X tiempo a X tiempo porque Google nos lo ha dicho, ¿no? La famosa tasa Google. Y, claro, si tú sabes de privacidad, puedes defenderte de todo esto, aunque no hagas nada malo per se. Y eso es desde el punto de vista de defensa frente a Hacienda, frente al ente tributario. Y no es para la comisión de un delito, sino es para que no me toquen las narices. Es decir, siempre que vayas a hacer, vayas a mudarte de residencia fiscal o cualquier cosa, haz las cosas bien porque siempre hay que hacer las cosas bien para evitarte cualquier tipo de problemas. Pero la privacidad nos puede ayudar a evitar ese tipo de problemas. Es decir, que no tengan de dónde tirar, ¿vale? Ni puedan agarrarse ningún clavo ardiendo para abrirnos inspecciones o para plantear una duda plausible de dónde tú como contribuyente has estado para que ellos te puedan decir, no, pues usted ha estado aquí, estuvo en, no sé, en Estonia, pero se le cuenta como, ¿cómo se le llama esto? Ausencia temporal o algo así, ¿no? Es decir, ellos te dicen, no, usted simplemente se fue del país tres meses, pero eso fue temporal. No cuenta como que se fue a recibir fiscalmente a otro sitio. Y estas cosas lo pueden hacer mediante, pues, que si entradas de billetes, es decir, que si tarjetas de embarque a entrada de España, monitorización por la tasa Google de dónde ha estado cierta persona, y, pues, si sabes de privacidad, todo esto te lo fumas, por así decirlo. Y, por supuesto, el tema más importante, que es que nuestros datos, al fin y al cabo, siempre son, yo siempre digo como unas cadenas digitales, ¿no? Son como balas en la recámara, las cuales están guardadas en un sitio y serán utilizadas en nuestra cuenta cuando el Estado le interese, cuando a alguien le interese. Ya pueden ser cibercriminales, que hacen ataques masivos para robar tu dinero o robar tu identidad. Ya pueden ser entes gubernamentales para acusarte de cosas que no has hecho o plantear una duda y, a través de la opinión pública, si eres una figura pública, es decir, usted ha hecho esto, esto, esto y esto porque tenemos estos datos. Es decir, eso al final está guardado en la recámara de las agencias de inteligencia y puede ser usado en nuestra contra. O también puede ser usado perfectamente por una persona, por ejemplo, yo te quiero atacar a ti, ¿vale, Álvaro? Que eres una persona pública. Al final, tú te vas grabando por ciertos sitios y yo, por ciberinteligencia, puedo averiguar dónde estás. Imagínate que esto pasa, por ejemplo, en Suecia. En Suecia hay una ley por la cual todos los ciudadanos tienen que estar, es decir, su identidad y su dirección es pública, ¿vale? Y muchos youtubers que, por ejemplo, grababan vídeos de bitcoin o de criptomonedas, ¿vale? Claro, cuando el precio sube, como en Suecia esa información es pública, han ido a esas casas, ciberdelincuentes, no ciberdelincuentes, delincuentes directamente, a extorsionar a esa gente para que les dieran las claves de sus billetras de bitcoin o de otras criptomonedas. Es decir, la privacidad cubre un espectro de protección muy amplio. Desde lo más básico de que no nos roben nuestras cuentas bancarias porque con nuestros datos pueden hacer ataques de suplantación de identidad para acceder a nuestros bancos, a protegernos de gobiernos, a protegernos de hacienda, a protegernos de un delincuente que venga a extorsionarnos para sacar algo a cambio porque saben que tenemos algo, por ejemplo. El simple hecho de que se realicen filtraciones de datos en hacienda y que se sepa que los contribuyentes tienen X patrimonio y si se sabe que tiene bitcoin, todo eso, todas esas bases de datos que se sustraen para ataques o ciberataques se venden luego en la dark web, ciertos criminales pueden decir, oye, Pepito Grillo, en la declaración de la renta de 2024 de España, esta persona, este Pepito Grillo que vive en tal calle de Madrid, declaró que tenía tantos bitcoins. Oye, vamos a ir a su casa, que bitcoin ahora ya vale medio millón de dólares y esto es muy reactivo. Es decir, se entiende, ¿no? Es decir, cúbrele un amplio espectro de protección en el tema de la privacidad. Eso es súper interesante y además lo que tú dices, ligado a este nicho en el cual, bueno, en la privacidad, en nuestro patrimonio, en nuestro dinero es súper importante. A nadie le interesa saber qué es lo que tenemos, ya no de cara a los delincuentes, sino que al final debería de ser algo totalmente legítimo. Deberíamos de tenerlo todo de forma privada. Pero bueno, antes de ahondar un poco más en estos temas, que tengo algunas preguntas muy interesantes para ti, me gustaría que nos contases un poquito acerca de Raid, quién es Raid, por qué eres apasionado de lo que viene a ser la privacidad. De hecho, has estudiado algo relacionado con ciberseguridad. ¿Y qué es lo que te ha llevado a generar esta experiencia en este campo? Bueno, yo no he estudiado como tal ciberseguridad. Todo es autodidacta. Y aquí te voy a hacer dos diferenciaciones principales. Es que una cosa es privacidad, otra es ciberseguridad. Un sistema puede ser muy seguro, pero no puede ser privado. Y un sistema puede ser muy privado, pero no tiene por qué ser del todo seguro. Por ejemplo, Tor es anónimo y es privado, pero no es muy seguro. En cambio, no sé, podríamos decir una cuenta de Google, por así decirlo, es segura, pero no es nada privada. Hay dos diferenciaciones importantes. ¿Y de dónde viene toda esta preocupación que yo tuve? Muy sencillo. Yo estudiaba una carrera, una ingeniería, que no me apasionaba. Yo fui un poco dando tumbos por ahí. Creo que siempre quise ser de algún modo emprendedor. Y bueno, yo como que no encajaba en el sistema. Y al principio vas buscando la libertad, de cierta forma. Tú no lo sabes, pero buscas la libertad. Y me encontré en primer lugar con Bitcoin. Me apasionó todo el tema de Bitcoin. Y luego me empecé a meter en el tema de la privacidad. ¿Por qué? Porque me di cuenta que Bitcoin necesitas hacer una serie de cosas para tenerlo privado. Pero si bajas más abajo, de nada sirve tener un Bitcoin privado si el subsistema de debajo no es privado. Es decir, si el móvil no es privado, si el ordenador no es privado. Entonces, a raíz de eso, me fui metiendo en un mundo de la privacidad, no solo de Bitcoin, mucho más extendido, que me apasionó. Y ahí encontré un poco esta pasión. Creo que consideraba que era fundamental para la libertad más básica del ser humano. Explicar cómo en una era digital la privacidad es el activo fundamental de todo ser humano. Es decir, si todo es digital y no tienes privacidad digital, estás desnudo. Estás yendo por la calle desnudo. Porque si la calle es digital, por así decirlo, tú vas desnudo porque no proteges tus datos. Y si vas desnudo, pues te puede pasar de todo en la calle. Y básicamente fue un poco eso, la verdad. Todo fue muy orgánico. Empecé a crear contenido de privacidad y un poco el trabajo que salió de hablar de privacidad fue que yo tranquilamente en Twitter un día, además me acordaré siempre porque siempre lo digo, me tomó la lotería, me contactó una persona que requirió mis servicios como asesor en privacidad. Yo la asesoré, quedó encantado y a partir de ahí empezó a traer, me trajo más clientes que ya no tengo porque estoy preparando otras cosas, pero me fue trayendo una serie de clientes muy importantes de alto patrimonio que tenían unos estándares de amenaza muy elevados. Es decir, un estándar de amenaza elevado, es decir, que una persona influyente con cierta información fundamental que debe proteger necesita una serie de medidas de protección muy diferentes a las que podría tener una persona normal. o tiene más motivos a priori para defender su privacidad y a partir de ahí, pues bueno, esos ingresos pues me permitieron un poco evolucionar en todo este mundo de la creación de contenido y por eso hoy en día puedo estar aquí o en muchas otras redes sociales como Instagram infiltrándome en el sistema creando una gran cantidad de contenido. Y esa fue un poquito la evolución, la verdad. Y por eso siempre digo que me tocó la lotería, porque ya ves tú qué tontería. Fíjate, y esto es un mensaje para todos los que desapasionen algo. Tú crea contenido que nunca sabes quién puede venir a darte un empujón, por así decirlo. Y a partir de ahí, pues aquí estoy y espero estar aquí mucho más tiempo dando guerras. Seguro que sí. Además que tu profesión la veo súper importante, súper relevante en los tiempos que tenemos hoy en día. Tiempo, como tú bien dices, en los cuales estamos hiperconectados, en los cuales todo es digital y como tú bien hablabas, es muy importante el no ir desnudo. ¿Tú actualmente consigues ir totalmente cubierto? Es decir, ¿no dejas ni una parte de tu cuerpo desnuda? ¿O hay alguna forma de que alguien pueda todavía llegar a rastrearte? ¿Cómo podemos permitirnos nosotros que borremos esa huella digital que tanto tiempo hemos dejado en un pasado para no ir desnudo por la calle? Hombre, a ver, yo siempre lo digo. A mí si alguien, si un cuerpo de inteligencia me quisiera encontrar, me encuentra. Porque mi modelo de amenaza no es tal. Yo no me defiendo de la NSA, pero me defiendo en general de todo. Entonces, tú preguntabas que si alguien me puede encontrar. Bueno, alguien con muchos recursos podría encontrarme. Y luego iba ligado con lo otro que me has preguntado, que es cómo podríamos transicionar de todo lo que hemos hecho mal a todo lo que hemos hecho bien. Bueno, pues esto es un reset digital, al fin y al cabo. Es ser consciente del problema, saber qué identificadores nos hacen estar desnudos en Internet, ir parcheándolos y hacer un reset. Todo el mundo ha tenido un número de teléfono desde hace mucho tiempo. Ese número de teléfono, déjame decirte que se ha filtrado por todos lados. Por eso nos llegan todo el día mensajitos de tiene un paquete en correos o tiene un paquete en UPS. Debe confirmar o pagar la tasa de aduanas. Y es un enlace de phishing, realmente. Eso es porque tu número de teléfono lo sigue poniendo por todos lados. Se ha filtrado en un montón de bases de datos y esas bases de datos se venden en la dark web. Los ciberdelincuentes las cogen y hacen ataques masivos de phishing. Y cae mucha gente. Sin ir más lejos, un cercano mío, siempre lo digo, perdió 6.000 euros por un ataque de estos. Y claro, es una persona normal. 6.000 euros para una persona normal que no tiene ingresos extraordinarios en España, es mucho dinero. 6.000 euros. Clase media, por así decirlo. Aunque bueno, la clase media ya está un poco más difuminada. Pero me entiendes, es una gran cantidad de dinero. Y sin ir más lejos, hubo un caso muy sonado hace poco que le hicieron un ataque de ingeniería social a una persona que le robaron del banco de ING, que no sé si eran 11.500 euros o una cosa así. Es decir, una gran cantidad. Esto ocurre. La gente se piensa que esto solo ocurre a ciertas personas, pero ocurre. Aunque no sea Vox Populi, ocurre. Es decir, seguro que encuentras a alguien cercano que le ha pasado. Que le han robado una gran cantidad de dinero. O le han hecho una suplacación sin swapping. Yo conozco gente, sí, sí, sí. Sí, sí, a través de un enlace de Santander o algo de esto. Al padre de un amigo mío también le volaron como 5.000 euros. Hace no mucho. Y es algo que se suele ver. Vamos, a mí cada dos por tres me llegan correos y este tipo de mensajes. Correcto. Es decir, tú lo has dicho. Sí, quería preguntarte que entonces, por ejemplo, tú comentabas antes lo de la huella digital. Lo de que si, por ejemplo, tenemos un teléfono que hemos dejado, que tenemos ese número de teléfono desde hace mucho tiempo, va dejando huellas por ahí. Imagino que también un correo electrónico que sea muy viejo. Pero, ¿qué otro tipo de huellas digitales podemos ir dejando por ahí? Porque esos son ejemplos comunes. ¿Hay algún otro ejemplo que pueda ser un poquito más escondido que no lo sepamos la mayoría de gente, pero que sea algo muy común? Algo que no es muy común, por ejemplo, que la gente no conoce, es el tema de la metadata. Por ejemplo, la metadata. WhatsApp, por ejemplo, si bien podemos llegar a confiar, no lo creamos, que la conversación está encriptada de punto a punto. Es decir, que nadie externo a los dos integrantes, al emisor y al receptor del mensaje en WhatsApp, pueden leer esa información. WhatsApp sí que recopila algo que se llama metadata. La metadata es, por ejemplo, si yo te envío un enlace por WhatsApp Álvaro y clico ese enlace, WhatsApp puede ver desde qué IP ha sido abierto ese mensaje, dónde he ido y rastrear esa actividad. Puedes saber metadata de localización GPS de las fotos. Puedes saber un montón de datos que al final te localizan o geográficamente o en internet. Es decir, una cosa es que te localizan geográficamente dónde está siendo usado ese dispositivo. Además de recopilar información única de ese dispositivo como modelo, tipo de sistema operativo, versión de sistema operativo, qué aplicaciones tienes instaladas en el móvil, acceso a micrófono y acceso a cámara. Por ende, puede grabarte sin que tú lo sepas. De hecho, tengo que comprobarlo porque no sé si es fake o no, pero un conocido hoy mismo me ha dicho que ha sido descubierta WhatsApp grabando, o sea, o activando la cámara sin el permiso del usuario. Tengo que verificar. Esto no estoy seguro. Porque esto siempre hay que verificar. Eso es lo que sea. Pero, para que te hagas una idea, si yo, por ejemplo, tengo acceso a Instagram, por ejemplo, es que es muy sonado, lo de Instagram es increíble. Si tiene acceso a micrófono, Instagram está escuchando las conversaciones. Por ende, si yo hablo, por ejemplo, de Bitcoin o yo qué sé, no, de algo más mundano, de que me quiero cambiar el colchón, pues que luego en Instagram te salen anuncios de colchones, tío. ¿Por qué? Porque tú lo has dicho y porque la aplicación tiene acceso al micrófono. Y como viene acceso al micrófono, está recopilando todo lo que dices o todo lo que se dice alrededor de ese dispositivo y X palabras claves que a ellos les interesan, identifican que tienes una necesidad. Por lo tanto, te van a dar ese anuncio personalizado. Pero claro, lo que puede parecer que es insignificante como es presentarte anuncios, realmente piensa todo lo que están recopilando. Todos tus intereses, tus gustos sexuales incluso, tus gustos musicales, todo. Lo saben todo de ti. Es decir, te conocen mejor que a ti mismo. Y todo va unido a un único identificador de publicidad que tiene Meta, que tiene Google, y con eso eres perfectamente identificable para precisamente utilizarlo vía tasa Google o utilizarlo vía lo que les dé la gana a los gobiernos para localizarte y tenerte bien trackeado. De hecho, hace poco, bueno, hace poco, hace unos meses ya, salió una noticia de que el Parlamento francés estaba planteándose sacar una ley que permitiera a la policía activar la cámara y el micrófono de los dispositivos móviles a placer de la policía. Entonces, claro, es que esto es una locura, ¿sabes? Esto ya llegamos a unos niveles de control de orwellianos. Por eso hay que dormir siempre con el teléfono en la otra habitación. Si estás con tu pareja, no es conveniente que tengamos el teléfono cerca. Claro. Entonces, bueno, ¿cuál? Correcto, meternos en una sola farada. Claro, claro. Entonces, por ejemplo, ponías el caso de Facebook, ¿no? De Meta, que recopila muchísima información a través de Instagram, de su plataforma Facebook. Te quería preguntar, es decir, ¿hay alguna forma de que todo ese historial que ha ido recopilando a lo largo del tiempo desde nuestro dispositivo que se pueda eliminar? Sí y no. Es decir, afortunadamente, en Europa, por ejemplo, tenemos cosas como el GDPR, la Ley General de Protección de Datos, que obliga a compañías como Google, Meta o Microsoft, ¿vale? A través de una petición que se llama Derecho al Olvido, que una persona diga, quiero que toda mi información sea borrada del indexado de motores de búsqueda. Es decir, que se borre mi información, ¿vale? Tú puedes rellenar esta solicitud y la envías y se borra de información. Luego hay otros servicios como thelet.me, que tú pagas una suscripción y lo que hace es que busca con tus datos en todas las bases de datos de los data brokers, que los data brokers son, si un broker financiero es intermediario entre un comprador y un vendedor de una acción, un data broker hace lo mismo, pero es intermediario entre una empresa que quiere información tuya y que no la tiene y una empresa que sí la tiene. Es decir, yo contrato un seguro de coche. Las aseguradoras pagan hasta 250 euros o más por nuestros datos. Yo soy una aseguradora de coche y me viene un cliente con X número de teléfono, X nombre y demás. Para yo saber todo de él y cómo puedo cobrarle más o cobrarle menos, le puedo solicitar a un data broker información acerca de su conducta y muy bien clasificado, de su conducta al volante o qué información se tiene de esta persona en lo respectivo al uso de ese vehículo o a su salud, por ejemplo, con seguro de salud y ese data broker se lo va a vender a la empresa en cuestión. Bueno, pues estos data brokers, thelet.me, lo que hace es precisamente con tus datos y la ley en la mano, le dice a los data brokers, ¡Ey! Esta persona quiere que esta información sea eliminada de sus bases de datos. Entonces, ellos están obligados a borrar esa información. Y es el modelo de suscripción, o sea, esto no estoy vendiendo nada, ni nada, pero es para que la gente lo entienda porque a veces hay que plantearse los incentivos, siempre los incentivos mover el mundo. Por ende, ¿por qué es una suscripción? Muy sencillo, porque nosotros seguimos viviendo en una era digital y nuestros datos se pueden llegar a volver a filtrar y llegar a un data broker. Por eso, es una suscripción en la cual, cada vez que llega un data broker X información nuestra, se vuelve a enviar la solicitud de forma automática sin que tú tengas que hacer nada, para que esa información sea borrada. Y esto puede ser parte del inicio de lo que se llama un reset digital. Es decir, si hacemos un reset digital de cambiar nuestro número de teléfono, cambiar nuestras conductas de correo electrónico, cambiar nuestros dispositivos, las configuraciones, etcétera, etcétera, es decir, hacer un borrón y cuenta nueva, estos servicios como delete.me o el derecho al olvido de Google nos pueden servir para que todo lo malo que hemos hecho, no te voy a decir eliminarlo al 100%, pero sí minimizarlo en un gran porcentaje al 80% o al 90%. Perfecto. Entonces, esos serían un poquito los pasos básicos que una persona puede empezar a tomar para limpiar un poco la huella digital que ha ido dejando durante todo el paso del tiempo, ¿no? Correcto. ¿Vosotros estáis pensando en lanzar dentro de poco una formación de privacidad? ¿Hablaréis de todo esto? Sí, sí, por supuesto. O sea, la formación de privacidad no es simplemente... Aún no la he anunciado, pero bueno, aprovechamos y ya en tu canal lo anunciamos, aunque es un poco un secreto a voces porque la gente que me contactaba sí que se lo decía porque me la han pedido muchos. La verdad que me la han pedido muchos y es un orgullo porque ver qué interesa a la gente hasta ese punto me parece maravilloso. Significa que el mensaje de verdad está calando y que el mensaje tiene la importancia que yo creo que tiene, ¿no? La formación en privacidad, por supuesto. La formación... Sí, yo creo que es súper importante. Sí, sí, no. Opino que es súper importante que la gente cada vez tiene más conciencia y que está tomando iniciativa a la hora de cada vez querer protegerse más con todos los escándalos que salen a la luz cada X tiempo. Es algo totalmente normal. La formación, sí, por supuesto. Nosotros enseñaremos tanto de un reset digital a cómo protegerte, pero entendiendo lo que estás haciendo, no un paso a paso para todo. Es decir, entender lo que estás haciendo, sin que necesites un conocimiento técnico extraordinario para ello, de que no necesitas saber programar per se absolutamente nada para protegerte, ¿no? Es necesario. Y nosotros enseñaremos eso desde un reset digital completo, paso a paso, es decir, de forma muy sencilla, para que con diez minutitos al día, a lo largo de un mes, dos meses, lo que tú consideres que requiere o lo que necesites, llevarte en un paso a paso total desde un reset digital hasta saber y conocer pautas de privacidad, recursos donde encontrar más recursos que te vayan a servir en tu mundo digital, en la vida. Pero también en otros aspectos, porque la privacidad no es solo el ámbito digital. Tú hablas de empresas, por ejemplo. A la hora de abrir una empresa, te puede llegar a interesar el tener privacidad anonimato, para que no sea tan fácil llegar a ti. ¿Quién está detrás de esa empresa? A través de sociedades holding, a través de testaferros, a través de socios nominativos, este tipo de cosas, ¿vale? También forman parte de la privacidad. Y no porque vayas a hacer nada malo, sino porque ya sabemos de quién huimos. Creo que se entiende, ¿no? Entonces, cuanto más tiempo se entiende. Y se podría, se podría, es decir, yo lo que veo que es tendencia también es que cada vez nos roban un poquito a poco esa libertad que tenemos. ¿Tú crees que llegará el momento, el punto en el cual no podamos tener esa privacidad? Es decir, que no tengamos incluso las herramientas para poder defendernos. Por ejemplo, con CBDC. Estamos escuchando últimamente que se van a implementar, que ya están en proceso a la vuelta de la esquina. Y a lo mejor dentro de poco, pues, nos encontramos que ya nuestra moneda tiene que ser sí o sí el euro digital, ¿no? Si queremos comprar algo, si queremos vender lo que sea, si vamos a tomar, a comprar una botella de alcohol, si vamos a un hotel con nuestra pareja, todo va a quedar registrado. ¿Tú crees que puede que llegue el punto en el cual no tengamos privacidad y encima no podamos tener esa defensa? Yo creo que sí y no. Es decir, vamos a ver cómo lo digo. Creo que siempre vas a poder defenderte de cierta manera, pero se va a complicar cada vez más. Cada vez más. Es decir, si no sabes, si no aprendes ahora dónde buscar, ¿vale? Y cómo buscar y cómo moverte, ¿vale? Cómo aprender a pensar en privacidad, aprender a pensar como una persona que yo llamo ingobernable, una persona que no quiere perder su libertad. Si no aprendes a pensar y tener esos recursos, ¿vale? Lo tendrás mucho más difícil en un futuro. Ahora bien, si aprendes ahora cómo funciona todo y dónde tienes que buscar, qué información tienes que usar, cómo tienes que hacer ciertos setups, tanto digitales como orgánicos, por decirlo, tangibles. Creo que estarás muy preparado. Por ejemplo, el tema, yo creo, antes de poner el ejemplo, yo creo que, sinceramente, si no se toman acciones ya, es decir, si la gente no se plantea de verdad irse de ciertos países como podría ser España, en un futuro lo tendrá muy complicado. Tú, por ejemplo, has hablado muchas veces de tener varios pasaportes. Eso es como qué privacidad es tener varios pasaportes. Bueno, es tener varios pasaportes porque puede que con ciertos pasaportes, el día de mañana, si me imponen una fiscalidad por nacionalidad, yo el día de mañana pueda renunciar a mi nacionalidad española y tener un pasaporte y una nacionalidad en otro país para ser más libre. Eso no es que sea privacidad, sino es que ser soberano, es ser dueño de tu propia vida. Nadie decide cómo vas a vivir tu vida, sino que tú, utilizando las armas del propio sistema, sales del sistema. Eso también es privacidad, eso también es ser ingobernable, es lo que digo yo. Y creo que activos como irse de España, y lo considero un activo, el simple hecho de moverse fuera de España o de países de la Unión Europea, si no lo haces pronto y te abre una ventana de máximo cinco años, vas a tener problemas serios para tu libertad. Tener pasaportes, lo considero algo fundamental para el futuro ya más cercano. Tener una vida digital privada para que no te puedan encontrar de forma sencilla, más que, vamos, ultra fundamental y más en un entorno de CBDCs. Aprender a moverte en la sombra con Bitcoin, con Monero, no para que vayas a hacer cosas malas, sino para proteger tu libertad. Esas tres cosas, tanto irte fuera de los países opresivos como España, el tener una vida digital ultra privada y tener varios pasaportes, eso lo considero fundamental. Y estás tardando ya, como quien dice, yo creo que estás tardando. Si estás escuchando algo y no te lo estás planteando, estás tardando. Si de verdad valoras tu libertad, tienes que empezar a cumplir esos tres puntos. Vete pensando en conseguir pasaportes, vete pensando en salirte de España y vete pensando en ser realmente privado. No, totalmente. Es decir, yo lo que veo cada vez más es lo que tú comentabas antes, por ejemplo, lo de Francia, que se permitía ya de que incluso la policía pueda tener acceso a la cámara de tu teléfono. Me parece totalmente absurdo, ridículo. Y creo que es una tendencia. Lo llevamos viendo desde 2020, desde que nos tuvieron en contra de nuestra voluntad, aplaudiendo por las ventanas a las 8 de la tarde. Vemos como cada vez nuestra libertad, cada vez se nos va asfixiando, se nos ahoga. Cada vez imponen medidas que son más autoritarias. Y yo creo que Europa tiene el camino que tú decías anteriormente. Por eso de que si tienes una segunda residencia en un país más liberal, como puede ser, por ejemplo, Paraguay, el país es latinoamericano. Al final, el día de mañana, si te quieren oprimir de alguna forma u otra, siempre vas a poder tener ese plan B, esa salida. Lo que también estoy viendo que el tema de la privacidad tiene que ver muy ligado también con la seguridad, ¿no? En el sentido de, como tú bien comentabas antes, de que te pueden llegar incluso a robar de forma física, pero también pueden usurpar tu identidad. He visto varios artículos preparando esta entrevista, por ejemplo, creo que era el dueño de Securitas Direct que usurparon su identidad varias veces y le hicieron perder mucho dinero. Varios famosos también. Es decir, ¿podrías explicarnos por qué están aumentando este tipo de delitos? Bueno, por supuesto. Lo mismo que decía antes de que en una era digital vamos desnudos por la calle. En una era digital, cada vez más digital, si todo empieza a ser muy digital, si el límite de efectivo cada vez es menor, si la gente ya no paga tanto en efectivo, donde los cibercriminales tienen que atacar es a lo electrónico. ¿Y cómo ataco a lo electrónico en un sistema, por ejemplo, donde hay verificación de identidad? Pues tengo que robar su identidad para poder acceder a sus cuentas bancarias, poder acceder a sus cuentas en brokers, por ejemplo, para vender acciones y luego llevarme al otro lado. Todo este tipo de cosas tengo que atacar ahí porque todo es digital. Ya no hay papeles impresos que digan que Pepito tiene X acciones o que Pepito tiene un depósito bancario. Puedo robar ese papel y hacer ciertos trámites. Ahora es todo digital. Entonces, con una foto tuya en redes sociales. Además, es que además me lo estás dando tú. Me estás dando tu nombre. Me estás dando tu foto. Me estás diciendo dónde vives. Me estás subiendo fotos en zonas que es de tu ciudad. Por lo tanto, yo con ciberinteligencia sé exactamente dónde vives. Tu número de teléfono porque se ha filtrado en bases de datos. Nombre y apellidos. Tengo tu cara. Tengo todo. Tengo hasta tu voz porque has subido una story a Instagram y he cogido esa story. He clonado con inteligencia artificial tu voz y he creado mi propia voz tuya. La voz de Álvaro la he creado yo. Tengo tu cara. Tengo todo. Y con ciertas herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, puedo crear un DNI falso. Tuyo. ¿Sabes? Con toda tu información personal perfectamente acreditada. Puedo abrir cuentas en tu nombre y por ende cometer delitos financieros en tu nombre. Puedo llamar a tu banco y hacerme pasar por ti porque tengo todos tus datos. Acceder a tus cuentas bancarias, hacer ciertos movimientos en tu nombre. Por eso, hoy en día, el crimen está evolucionando a un cibercrimen. Pero no un cibercrimen de ataque a un servidor y robo información. Eso siempre lo habrá y cada vez será mayor. Sino un cibercrimen de coger esos datos filtrados y utilizarlos con herramientas muy sencillas, tanto de ataques de ingeniería social como ataques de duplicado de identidad a través de ciertas herramientas, inteligencia artificial, por ejemplo, para acceder a procesos que tú supuestamente controlas unidos a tu identidad, como el banco, por ejemplo. Yo te hago una suplantación de identidad, voy a tu banco. No voy yo físicamente a tu banco, sino que intento acceder a tu cuenta bancaria porque tengo tus datos o los he creado de forma ficticia, ¿no? Con los datos que están filtrados y que tienes en las propias redes sociales. Accedo a tu banco y me llevo todo. Y eso puede ocurrir perfectamente a una empresa, a un alto directivo. Si suplantan su identidad, fíjate lo que pueden llegar a hacer. Es decir, muchas cosas. Ya no hablamos solo de su banco, sino bancos de la empresa, etcétera, etcétera. Claro, claro. Imagino que cuando tú trabajabas dando consultorías privadas, trabajarías con este perfil de cliente, ¿no? Con clientes que realmente necesitaban este tipo de protección. Sí, correcto. No, o sea, eran altos directivos, igual no los más top, top, porque tampoco les pedía mucha información, porque yo cuando doy una consultoría es de, vale, dime tus necesidades, pero no me digas quién eres. Porque yo mismo, yo puedo llegar a ser en un momento dado un vector de ataque para ti, ¿sabes? Y ahí ya les estaba instruyendo. Aunque tú confíes en mí, no confíes. Y no confíes en nadie. Entonces, pero sí, ese tipo de perfil, lo quería decir ahora para que veas la importancia de la privacidad. Aunque tú confíes en alguien, ten cuidado con lo que dices. No vayas revelando siempre tu nombre, no reveles dónde trabajar, por mucho que confíes, porque nunca sabes quién está detrás de una cámara, de una pantalla, nunca sabes con quién estás hablando en la calle, aunque parezca muy majo, ¿vale? Entonces, hay que tener un poquito de cuidado, hay que resguardar un poquito nuestra privacidad. Pero sí, este tipo de perfiles yo me los he encontrado y, sobre todo, lo que me demandaban mucho era una forma de tener comunicaciones privadas entre sus equipos o con ciertas personas. Incluso alguna vez me ha pasado que yo he intuido que alguna de estas personas tenía un amante porque decía, oye, quiero hablar con una persona sin que otra persona se entere que puede llegar a ver mi móvil y no sé qué. Y ahí ya he dicho, vale, no hace falta que me lo digas, pero ya sé para qué tienes visto. Pero sí, sí, este tipo de perfiles es muy común encontrarlos. El problema de la suplementación de identidad es que muchas veces, aunque tú hagas las cosas muy bien, ¿vale? Te lo pueden llegar a hacer si de verdad tú eres el target. ¿Por qué? Pero no por problema de la gente, muchas veces, sino por problema de los bancos o de las instituciones que confían demasiado fácil en la primera información que llega, ¿vale? Entonces, no siempre no siempre podemos hacer todo lo necesario nosotros mismos para protegernos. Pero obviamente esto es muy sencillo. Si yo soy un criminal y tengo una casa con alarma y una casa sin alarma, entendiendo que la casa con alarma es una persona que ha protegido su privacidad al máximo. Es decir, cuesta mucho acceder a robarle la identidad. Voy a ir antes a la que no tiene alarma, a la casa que no tiene alarma, porque es más fácil de robar, ¿no? Entonces, es siempre poner capas a la cebolla, hacerlo todo mucho más difícil, tanto para robo de identidad como para seguimiento gubernamental, etcétera, etcétera, etcétera. Tú comentabas el tema de los bancos, que tienen poca capa de seguridad. Es decir, tú con una voz suplantada se puede llegar a filtrar, ¿se puede llegar alguien a meter en tu cuenta bancaria y a extraer todo tu dinero de ahí? Sí, mira, fíjate. El exceo de Twitter, Jack Dorsey, sufrió un ataque de sim swapping. Un ataque de sim swapping es un clonado de tu tarjeta sim. Es decir, yo tengo que ir a la operadora y decirle clóname. Es decir, he perdido la tarjeta, necesito recuperar todos los datos en una nueva tarjeta, ¿no? Pues la operadora te pide una serie de datos, ¿ok? Y esos datos son datos personales. Y a Jack Dorsey se lo hicieron. Y si yo clono tu tarjeta sim, clono tu teléfono, ¿qué estoy clonando directamente? La mayoría de dos FA de los bancos. Es decir, yo te estoy anulando la posibilidad de utilizar tu móvil y me la estoy apropiando yo, ¿vale? Entonces, cualquier verificación que el banco vaya a hacer vía SMS o vía llamada, me van a llamar a mí que he clonado tu sim. Y la tengo en mi dispositivo en Tungutu o donde sea, ¿vale? ¿Por qué? Porque los bancos, no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo, cómo siguen teniendo el segundo factor de autentificación. La mayoría, por SMS, es lo más inseguro que existe. Debería ser por un 2FA TOTPO, que es una clave temporal que se ejecuta cada 30 segundos, que es mucho más difícil de hackear y que la puedes guardar físicamente en la llave y ahí no accede ni Cristo. Entonces, para que veas la poca seguridad bancaria que existe. De hecho, hace poco hablé indirectamente. Una persona que estaba en contacto con ciertos developers de aplicaciones de banca móvil y dicen que ellos no tienen las aplicaciones bancarias en su móvil de lo inseguras que son. ¿Para qué tal esta idea? Qué locura. Qué locura. Y bueno, no es decir si alguna vez me tocará. Es decir, no será si alguna vez seré hackeado, sino cuándo. Si no tomas precauciones, la pregunta que tienes que hacer no es si te van a hackear, sino cuándo te van a hackear. Y tú nos estabas comentando, por ejemplo, ahora con Jack Dorsey, el ataque que él sufrió de suplantación de identidad. Pero, ¿qué otras formas tienen los cibercriminales de poder robarnos o de chantajearnos? ¿Cuáles son los tipos de ataques más comunes en internet? Hay un montón de tipos de ataques. Está el típico mensaje que te llega WhatsApp pidiéndote, extorsionándote. Mira, hay un caso, por ejemplo, cuando se filtran datos de las webs de citas, como Tinder, etcétera, etcétera, u otras webs, ¿vale? Se filtran esos datos, nombres, nombres, porque es que la gente pone su nombre en todos lados, el número de teléfono, etcétera, etcétera. Yo con ese número de teléfono puedo decir, puedo extorsionarte y decirte, oye, sé quién eres, sé que has estado en estas webs, o sé que has contratado ciertos servicios de samaritanas del amor, por así decirlo, te extorsiono. Es decir, dame dinero o lo cuento y lo revelo. Y mucha gente, por vergüenza, aunque no haya hecho nada, paga. Ocurrió, por ejemplo, a un entrenador de fútbol que ahora mismo no me acuerdo del equipo, Abelardo, aquí me lo están chivando. Abelardo, ¿de qué equipo era? Del Sporting de Gijón, precisamente a estas cibermafias, le hizo chantaje, porque contrató los servicios o estuvo relacionado con la contratación de servicios sexuales. Y pagó una cantidad increíble, creo que hasta 30.000 euros, una cosa así. Al final les pillaron a estos ciberdelincuentes, pero está de todo. Desde la extorsión, el chantaje, el hacerse pasar, por ejemplo, por un familiar, esto es muy típico, por ejemplo, en WhatsApp, ¿sabes? Cogen tu número de teléfono, te envían tal y como saben que tienes ciertos familiares o prueban, ¿sabes? Así a ver si cuela, haciéndose pasar por tu hijo, por ejemplo, tú eres padre. Oye, papá, que estoy, no sé, tengo un problema grave, envíame dinero a esta cuenta. Hay mucha gente que lo hace, ¿sabes? Son este tipo de estafas que muchas veces la protección es el sentido común. Y estos cibercriminales que hacen que tu padre, por ejemplo, le mande el dinero a su cuenta bancaria, imagino que ellos también ya tendrán una cuenta bancaria que será a nombre de una tercera persona, con testaferro, es decir, que lo tendrán todo muy, muy bien preparado. Totalmente. Bueno, hay que decir que a veces son un poco tontos incluso también los cibercriminales. Es decir, yo he visto casos de gente en YouTube, no es mi campo, pero que a ciertos estafadores que les intentan estafar por WhatsApp, ¿vale? O por Telegram o por cualquier otra red social les hacen ataque inverso. Incluso consiguen activar su cámara para ver a los estafadores y realmente ves que están en un maldito call center un montón de gente estafando a la vez. Es increíble. Es decir, hasta los estafadores son tontos. Pero sí, es decir, realmente los cabecillas o donde va todo el dinero, por así decirlo, obviamente están cubiertos testaferros, bancos un poco chungos, que no comparten información. Es decir, una serie de trabas en la cebolla, una serie de trabas burocráticas o de trabas de opacidad cif y anonimato impiden muchas veces a la policía llegar a los verdaderos, los que cometen esos delitos o los que son los cabecillas. El problema es que muchas veces todo esto viene impedido por el tema de jurisdicción. Es decir, la jurisdicción tiene la policía española para pedir información a un banco de Tailandia, por ejemplo. Muchas veces están en esos países, ¿no? En Tailandia, Indonesia, todos estos sitios. Entonces, claro, es como ves, es siempre un montón de capas de cebolla y es un poco lo que utilizamos también en privacidad. Meter un montón de capas de cebolla para que no lleguen a mí. Pero con fines lo hables. Esta gente lo hace con fines de delinquir. Ellos ya saben cómo hacerlo. Los que llevan delinquiendo saben perfectamente cómo cubrir sus huellas. Pero lo que yo intento hacer es acercar la privacidad. Tú cubre tus huellas, pero lo vas a hacer para algo lo hables. Es decir, los políticos van por ahí delinquiendo y saltándose la supuesta constitución que tenemos en España todos los días. Utilizan los datos para perseguirnos, utilizan todo para controlarnos. Y a los verdaderos criminales, que son ellos mismos y los que están a sueldo de los políticos o viceversa, ¿esos van campando por ahí? Pues no. Ahora toca cogernos otros, tener privacidad y protegernos de los malditos políticos. Y ya es hora. Y de hecho, lo que estoy viendo también es que a los políticos les están incluso atacando ahora bastante frecuente. Sigo mucho la comunidad de Albise y vi hace poco que a uno del PSOE le habían llegado a... Bueno, habían descubierto, le habían hackeado creo que el teléfono y habían visto que él comía caca. Es decir, tenía fotos en fiestas sexuales en las cuales el tipo era coprofa, creo que se llama. Por lo tanto, yo creo que al final incluso puede haber un balance del sistema, un equilibrio en el sistema en el cual ya pues también todo este tipo de tecnología vaya en contra de los mismos políticos, ¿no? Y haya quizá un poco más de igualdad. Sí, totalmente. El tema de los políticos es increíble porque además que son... A mí, bueno, es que yo... Hablar de política, no me voy a poner a hablar de política porque está yo. Pues que hasta ellos son unos inútiles, tío. O sea, por ejemplo, el hackeo... ¿Por qué España hace tantas concesiones a Marruecos? Porque Pegasus, un software espía desarrollado por NSO, que es una empresa de ciberarmamento, vendió esa ciberarma a Marruecos, que son los gobiernos que al final compran esas ciberarmas para infectar el móvil de altos mandatarios españoles con los cuales extraer cierta información y, por supuesto, chantajear. Y cuando yo tengo información, porque la información es poder, en tu contra puedo hacer lo que quiera. Incluso aunque lo que yo quiera vaya en contra de los intereses de tu propio país, como lo que está pasando en España. Y esta gente, estos políticos, me sorprende mucho los mal asesorados que están en temas de seguridad y privacidad. Es una locura. Es decir, yo no entiendo cómo van con un iPhone. Lo digo en serio. Creo que deberían ir con un móvil que se llama Grafenos. Es el móvil más privado del mundo. Y más seguro. Y tener ciertas pautas. No tener WhatsApp. No tener ciertas cosas. Comunicarse por vías como Trima, por ejemplo. Es decir, de verdad que muchas veces atribuimos un poder a cierta gente que no lo tiene. Es decir, los que saben cómo buscarte son cuatro funcionarios que están por ahí, del CNI, pero esta gente no tiene ni idea. O sea, de verdad, tenemos una gran ventaja frente a ellos. Los seres humanos, aprendiendo de privacidad, por ejemplo, que es el campo que nos trae hoy aquí, de verdad que os digo que tenemos formas de defendernos de esta gente porque es que son muy tontos. Es súper interesante como ver cómo, por ejemplo, pueden llegar incluso a hackear el teléfono del presidente del gobierno. Al final yo no sé qué medidas ha tenido que tomar él para que se hayan podido infiltrar en su teléfono, pero creo que lo han hecho hasta cuatro veces. Entonces, no sé en qué punto tiene ese asesoramiento. A lo mejor lo vemos dentro de poco por tus redes sociales y le tienes que hacer tú una entrevista a él. No, no, no. Eso jamás se dará ni de broma. Eso no, no, no. Me lo inquieto de mi moralidad, tío. Bueno, pues nada, Rabe. Estabas hace poco también viendo por tu Twitter que habías publicado alguna información acerca de que incluso nos pueden llegar a hackear, a obtener nuestra información a través de políticas como la tasa Google, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden llegar a alcanzarnos por este medio? Sí, la tasa Google se desarrolla bajo el pretexto de hacienda para geolocalizar a contribuyentes. Al final, ellos pueden utilizar dos medios, que es la triangulación de antena, es decir, lo más viejo del mundo. La gente muchas veces dice, joder, me compro un patatófono y voy con eso y solo recibo llamadas. La triangulación de antenas es lo más viejo que existe para localizar a gente. Ese no es el camino. El camino es no tener una asil. Pero bueno, a lo que iba. La tasa Google, a las grandes tecnológicas, se llama Google porque es la más usada, Google, Apple, Microsoft, etc. Van a tener que enviar información a hacienda, por ejemplo, YouTube. Tú imagínate que yo tengo un canal de YouTube y le piden a YouTube, es decir, a Google, que me dé información de localización asociado a la cuenta de Gmail de ese canal de YouTube para determinar dónde ha estado ese contribuyente asociado a ese canal de YouTube o a esa cuenta de Google. No tiene por qué ser un canal de YouTube. Como Google registra nuestra localización constantemente en el móvil, porque la gente tiene su cuenta de Google metida en el móvil, tiene los Google Play Services y tiene una serie de servicios relacionados con Google que rastrean tu ubicación constantemente. De hecho, la gente, os invito a ir a vuestra cuenta de Google, iros a privacidad historial de ubicaciones y veréis literalmente líneas de puntos, ¿sabes? Donde Google ha detectado que estabais. Entonces, eso se lo da Hacienda y Hacienda puede decir, mire, usted ha pasado tanto tiempo aquí, 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 aquí. Nosotros interpretamos nuestros datos que ha pasado más de 183 días en España, por lo tanto, usted es residente fiscal español. Esa es la finalidad. No hackearte per se, sino con los datos de localización que tú mismo permites porque no cuidas tu privacidad, permites que Google recopile, los usan en tu contra. Por eso siempre digo que los datos son una bala en la recámara, que será usada en tu contra en el momento que interese. Y tú, Álvaro, sabes perfectamente que Hacienda te puede venir a llamar a la puerta pasados cuatro años. Es decir, si hoy estamos en 2024, en el 2028 te puede venir y decir, oye, ¿usted en 2024 qué hizo? Bueno, y tú no te acuerdas, ¿sabes? De lo que hiciste. Pero Google sí. Entonces, Google, dime, ¿dónde estuvo esta persona en 2024? Y tacataga, 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 tacataga. Y lo mismo con Apple y con todas. Tú hablabas antes de Apple, que no recomendarías entonces tener un teléfono iPhone por el motivo que sea. ¿Cuál puede ser el motivo de no? Es decir, ¿por qué no deberíamos tener esta marca en nuestro bolsillo? Porque es cerrado. Es un ecosistema cerrado. Y el problema de iPhone es que yo en Android puedo, a pesar de que tenga Google dentro, puedo limitar mucho su rastreo. Porque tengo aplicaciones de código abierto que me permiten limitar dicho rastreo. En Apple no ocurre eso. En Apple solo tienes lo que se permite que se instale a través de la App Store. Y hay muchas aplicaciones, y a mí me pasa mucho en Twitter, que recomiendo ciertas aplicaciones y mucha gente me pregunta, ¿y en iOS? En iOS no hay. Ese es el problema. Que no puedo, en iOS, por su hermetismo, combatir tanto la recopilación de datos. Ahora bien, si me dices, oye, mira, Raid, quiero tener un iPhone, tío. O sea, me gusta iPhone, quiero tener un iPhone lo más privado posible. Muy bien, pues vamos a hacer una cosa. Te vas a ir a un país donde puedas pagar. En la Unión Europea hay países algunos que puedes pagar más de 1.000 euros en efectivo. Te vas a un país, compras el iPhone en efectivo, sin unirse a tu identidad. Te vas a un bar de Wi-Fi pública, lo conectas, te creas un Apple ID no unido a tu identidad, quitas una serie de permisos, instalas una serie de programas, como una simple VPN, por ejemplo, una simple VPN, ¿vale? Quitas todas las notificaciones del móvil, y entonces ya podemos hablar de tener un móvil privado, un iOS privado. Ahora bien, ten en cuenta que en cuanto metas la SIM, ahí ya eres localizable. Y los datos de IMEI y número de serie automáticamente se van a transmitir a Apple. No cuando metas la SIM, que también, sino antes. Por lo tanto, teniendo en cuenta que tú quieres tener un iOS privado, si realmente no quieres ser encontrado, no hay nada personal que te puede atar a ese iOS. Por ejemplo, una cuenta de WhatsApp donde la gente te guarde con tu nombre, etcétera, etcétera, y sea un número asociado a tu persona, ya la estás cagando. Porque ese móvil, ese iPhone, que está registrando que ese número de teléfono con esa SIM unido a ese número de serie y ese número único, que es el IMEI, está asociado a X número de persona que está asociado a esta suscripción de telefonía. Por lo tanto, ya sé de quién es. En iOS, para realmente tener un iOS privado, realmente tienes que renunciar a un montón de cosas que igual en un Android no necesitas renunciar tanto, ¿vale? Y además en Android puedo instalar sistemas operativos que eliminen Google totalmente, como GrafenoES, por ejemplo. GrafenoES, que solo se puede instalar en los móviles Pixel por su chip de cifrado, que van a eliminar todo rastro de Google y tienen funciones únicas de privacidad que realmente convierten tu móvil en un búnker irrastreable. No significa que per se, con un móvil con GrafenoES, sea irrastreable, pero es mucho más difícil de rastrear. De hecho, a mí me pasaba hace poco que intentaba, hice una prueba, porque ahora estoy en un país donde no conozco nada y dije, vamos a ver cómo funciona Google Maps, ¿vale? Incluso le di los permisos de localización y demás, no a la aplicación, sino al Google Maps en el navegador, que siempre es mejor usarlo así porque aísla, ¿vale? Un poquito el proceso y no me detectaba, o sea, era imposible. GPS dado, no me lo detectaba. Entonces, al final te puedes mover con otras aplicaciones de código abierto de mapas, como OpenStreetMaps, pero bueno, hice la prueba para Google y Google no me localizaba. Ahora, con otras aplicaciones que yo sí suelo recomendar, sí que podía navegar perfectamente. Pero, para que veas el nivel de potencia en privacidad que tiene ese dispositivo móvil. Entonces, de esta forma podemos evitarlo. Es interesantísimo. Me gustaría, lo que hemos hablado antes, cuando se empiecen a implementar medidas un poco más autoritarias el día de mañana en países occidentales, ver también cómo podemos esquivarlos, porque realmente seguro que hay formas de poder hacerlo y tiene que ser apasionante el ver cómo personas como tú promueven la libertad a través de la privacidad. Te he escuchado muchas veces hablar también en tus redes sociales, te sigo muchísimo en Twitter, acerca del crédito social y de nuestros datos según la Agenda 2030. Me parece muy interesante tu opinión acerca de esto y quiero que la cuentes un poco aquí, que nos des también un poco tu diálogo y que nos expliques cómo funciona, cómo ves la privacidad en este ecosistema que nos espera. Bien, el crédito social está muy asociado al crédito social chino. El crédito social, para que nos hagamos una idea, es una serie de puntaje. Tú vas a la escuela y haces un examen y en función de cuán bien hagas el examen tienes una puntuación. Suspendes o apruebas, o incluso tienes un sobresaliente. Pues este es el mismo concepto, pero aplicado a cuán buen ciudadano eres. Pero claro, cuán buen ciudadano eres es a juicio del gobierno de turno. En China, por ejemplo, si vas contra el gobierno, el gobierno totalitario, tu crédito social disminuye. Y si tienes un bajo puntaje social, un bajo crédito social, puedes acceder o no a ciertos servicios. Puedes viajar a tanta distancia o no puedes viajar. Y como todo es electrónico y el dinero es electrónico y está unido a tu crédito social, lo único que tienen que hacer para impedir que viajes basándote en cuán buen ciudadano eres es bloquearte el dinero. O hacer que tu dinero concreto, el dinero de Álvaro o el dinero de Reif, sea únicamente utilizable para viajes en tren de X distancia o solo puedas comprar X cantidad de comida porque yo soy la Unión Europea y determino que tienes una huella de carbono demasiado elevada. ¿Y cómo hago esto? Pues mido exactamente todos tus hábitos de consumo, construyo, me lo saco del forro, literalmente, un medidor de huella de carbono y a partir de criterios arbitrarios determino cuán buen ciudadano eres en el sentido de si compartes los valores de climático, de no sé qué, no sé cuántos, etcétera, etcétera, pues te voy clasificando en función de lo que yo considero como un buen ciudadano. Si eres un buen ciudadano, igual te permito hacer ciertas cosas que otros ciudadanos con menor puntaje social no pueden. Y esto es algo que llegará de la mano de las monedas digitales llamadas CBDC, que son las siglas en inglés de Central Bank Digital Currency, es decir, monedas digital de banco central. Es decir, toda nuestra vida irá unida a algo que, por cierto, ya sale este año y si no el siguiente, creo que tienen de plazo los países de la Unión Europea para implantarlo hasta finales del 2025, que es la wallet de identidad digital europea, donde irá nuestro nombre y apellidos. Estado civil, formación académica, datos sanitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que nos define, es decir, nuestro ID gubernamental, nuestro pasaporte, nuestro DNI, todo eso, unido en una aplicación móvil, tío, una aplicación móvil. Y ya han hablado de que esa misma wallet de identidad digital será la que albergará en un futuro el monedero digital del euro digital, de la CBDC. Por lo tanto, también quieren hacer que esta wallet digital con toda tu información sea la que te sirva para pedir un préstamo para incluso, lo van a hacer, pero se lo tienen muy callado, verificar tu identidad en redes sociales para controlar el mensaje, para saber quién dice qué cosas y, bueno, lo mismo, bajar tu puntaje crediticio, es decir, que desinformas porque yo digo que la verdadera información es únicamente lo que yo, como Unión Europea, digo que es, A través de la ley de servicios digitales que ya se ha implantado, por cierto, que es la ley de censura europea, no es nada más que eso. Y todo esto culmina en un estado policial o social en el que las personas en función de cuán sumisas sean al poder tendrán una serie de ventajas u otras. Es decir, igual puedes comprar menos carne de tu vecino porque tú fumas, por ejemplo, o no puedes acceder a ciertos servicios sanitarios porque se detectó que hiciste cargos con tu tarjeta hace tiempo en un estanco y decían, o sea, y vieron que fumabas, ¿vale? Por lo tanto, pues tienes menos prioridad. Este tipo de cosas que parecen utópicas, que ya ocurren de cierta manera, porque tenemos varios créditos sociales, tenemos un crédito de consumidor, tenemos un crédito como conductor, créditos ocultos en la sombra, esto es sobre todo muy marcado en América. Todo eso culmina en un medidor personal que unido también al reconocimiento facial que se quiere implantar en la Unión Europea, todo converge en un control único a los ciudadanos para delimitar su libertad. Es decir, tú imagínate que porque yo considero que Álvaro tiene un crédito de carbono demasiado elevado, mira Álvaro, tío, este año no puedes viajar en avión porque tu crédito de carbono es muy elevado, entonces tu dinero no se puede usar para comprar billetes de avión. Y dices, ah, lo compro en efectivo, no, 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 porque el límite de efectivo ya lo he bajado a 50 euros, entonces claro, ¿qué pasa ahí? Que han restringido por completo toda tu libertad. Es acojonante, es acojonante y más bien de lo que pasó en 2020 por el mismo tema, tú no te quieres pinchar el brazo para prevenir este gripazo, pues no sumas crédito, es decir, se te restan y por lo tanto no puedes viajar a tu ciudad vecina, ¿no? Yo creo que viendo quién nos gobierna todo esto tiene bastante sentido y lo que hablábamos antes, lo que realmente tiene más sentido bajo mi punto de vista a día de hoy y para preservar nuestra privacidad por lo menos durante unos años más es el cambiar también nuestras residencias a países donde no tengan el desarrollo tecnológico en la administración como para poder implementar este tipo de medidas, ¿no? Porque al final yo qué sé, te vas por ejemplo, bueno, yo vivo actualmente en Chipre, Chipre es un país que no está tan avanzado como lo que puede llegar a estar España pero probablemente si sigas este ritmo en unos años puede llegar a estarlo pero si ya te vas por ejemplo a América Latina en países como Paraguay donde la administración allí todo lo hace a papel y boli tu privacidad evidentemente aumenta, ¿no? Entonces yo creo que al final muchos de nosotros que apreciamos nuestra privacidad tiene todo el sentido del mundo el ir buscando también estos lugares donde parece ser que están en la edad antigua pero realmente nos puede beneficiar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tengo muchos clientes también que hablando de estos temas de privacidad y un movimiento entre países siempre me dicen oye Álvaro quiero pasar más tiempo de la cuenta en España porque al final mi situación me impide el poder vivir en X país durante X tiempo, ¿no? Y yo evidentemente pues siempre les recomiendo soy una persona conservadora y que hagan todo de forma correcta, etcétera. Pero también es verdad que como tú bien comentabas antes hay formas de mantener el anonimato una vez que tú incluso circulas dentro de un país como puede ser España. Por ejemplo, si tú estás en España puedes cubrirte con un teléfono que sea anónimo, una tarjeta que pueda ser anónima pero incluso con tarjetas bancarias que puedan llegar a ser anónimas también. Pero ¿cómo se puede llegar a alcanzar el total anonimato dentro de un país sin que dejemos huella? Bueno, supongamos que una persona quisiera pasar en España no más tiempo del que debe porque eso sería incitar a hacer un delito pero sí quiere pasar en España un tiempo en el cual no quiere que Hacienda le venga aunque él sepa que lo ha hecho bien que luego Hacienda venga y le diga oiga, usted estuvo aquí en España porque le hemos detectado no sé qué, no sé cuántos. Una persona que realmente quiera cubrirse de problemas con Hacienda aunque lo hagas bien porque ya sabemos que te atacan aunque lo hagas bien está totalmente igual. Pues es muy sencillo lo que tendrías que hacer es una serie de tácticas muy avanzadas no te las voy a desgranar todas te voy a me voy al límite porque estas tácticas no solo incluyen el móvil incluyen movimiento de aviones tarjetas de embarque etcétera que se puede hacer también pero el tema principal que es el dispositivo móvil que es uno que te van a rastrear por supuesto deberías tener un móvil que es un móvil pixel en google pixel no voy a entrar en detalles de por qué es un google pixel lo he escrito muchas veces pero bueno para que nos entendamos es un tipo de hardware que es abierto que solo tienen esos móviles y por lo tanto los desarrolladores de grafenos necesitan ese hardware que como es abierto pueden desarrollarlo con privacidad y transparencia entonces ese móvil ese google pixel yo le instalo grafenos elimino google completamente de ese móvil no hay ningún rastreo utilizo todo aplicaciones de código abierto para todo para acceder a youtube para acceder al correo electrónico con un correo encriptado con un correo encriptado con un correo en mail es decir tengo un hermetismo en todo lo que es mi vida digital que impide todo rastreo rastreo de internet per se de ip todo enrutado a través de vpn o si quiero conseguir una mayor privacidad a través de un proxy shadow socks por ejemplo para simular que la conexión viene de un sitio ocultando que es un rebote vale esto es un tema un poco más avanzado y ya el siguiente nivel para que ese móvil no te detecte como persona por supuesto que haya sido comprado en cash de forma anónima y que no tenga una tarjeta sim insertada lo que podemos tener es un wifi hotspot vale donde yo le meto una tarjeta o instalo una tarjeta de sim vale comprada de forma anónima a través de bitcoin en servicios que ya existen y te lo permiten que te da conectividad te da conectividad wifi yo conecto mi móvil por wifi a ese hotspot que me lo llevo en el bolsillo y es ese wifi hotspot el que se está conectando a las antenas de teléfono por lo tanto no está transmitiendo los identificadores de mi móvil pero sí que me da internet al móvil vale y yo me muevo por ahí sin que las antenas me triangulen si triangulan triangulan al wifi hotspot pero el wifi hotspot no está transmitiendo nada de mi móvil ni se puede unir a mi identidad porque también lo he comprado en cash vale y la sim que está dentro no está unida mi identidad porque la he comprado de forma anónima en ciertos servicios que existen entonces me he quitado la triangulación de antena y me he quitado la triangulación por tasa que además todo lo tengo enrutado el tráfico a través de proxies shadow socks o vpn por ende le va a ser extremadamente difícil rastrearme y por supuesto pagar todo en efectivo o si quiero pagar en ciertas en tarjetas pagar en tarjetas anónimas como las tarjetas steels vale que puedes recargar en monero o bitcoin incluso las puedes tener en tu apple pay que no necesitan verificación de identidad y vas pagando por los negocios sabes con una tarjeta que no va unida a tu identidad y básicamente podrías estar en España pagando en efectivo por supuesto cumpliendo cumpliendo la legalidad pero sin que Hacienda te pueda venir el día de mañana y decirle usted estuvo en España o por qué porque no te han podido mostrar esas tarjetas que tú dices serían tarjetas Visa o Mastercard si tarjetas Visa o Mastercard y además el problema en Europa que hay una que se llama el 3D Secure que es la autentificación de compras online y es raro encontrar este tipo de tarjetas que las cumplan las tarjetas Steel sí que las cumplen entonces tú recargas estas tarjetas hasta 1000 euros o 1500 no recuerdo ahora mismo cuál era el límite superior también es un poco variable y estas tarjetas es una tarjeta electrónica no es física es una tarjeta que tú puedes añadir a tu Google Pay a tu Google Wallet a tu Apple Pay perdón y a tu Google Wallet las puedes añadir con un nombre que no te identifica unidas a un correo electrónico donde tú recibes los recibos en tu correo electrónico que sea un correo electrónico que no te identifique y puedes ir pagando por la vida o en comercios online incluso en Amazon con una tarjeta que no está vinculada a tu identidad y ahí lo tienes tú obviamente estas cosas eso suena bastante interesante pero también tendrás sus desventajas tiene las desventajas de estas tarjetas por ejemplo tienen las desventajas de que no son recargables es decir tiene una comisión del 5% lo cual me parece totalmente justo con el servicio que te están brindando y tiene el problema de que no son recargables es decir si tienes 1500 tienes que gastar esos 1500 y una vez gastes esos 1500 no vale con recargarla tienes que comprar una nueva pero vamos que eso es lo de menos el problema que tiene que se cape de un día para otro porque estas cosas no sabemos muy bien como se están haciendo sabes no es que sea ilegal per se porque son como tarjetas regalo vale pero es muy fácil que el día de mañana se capen por lo tanto hay que estar siempre un poquito al loro y no ir a lo yolo y meter ahí 1500 euros en las tarjetas y el día de mañana no puedas usarlas etcétera es decir mientras sigamos teniendo cash ¿por qué no usar el cash? que es mucho mejor yo creo claro 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 bueno y luego me comentabas también cuál es el tema de ventaja y desventaja ahora hablando de tema bancario de tener cuentas bancarias fuera de la Unión Europea hombre la ventaja al final es que cuando tú pongas cuantas más capas de cebolla pongas para Hacienda acceder a esas cuentas bancarias mejor el problema está en que cada vez más bancos al aceptar prestar servicios a gente europea o a gente que sea entre los CSR o CRS siempre me confundo con las iniciales el problema va a estar en que cada vez va a ser más fácil que esos bancos compartan información es decir lo ideal sería por ejemplo irte a un banco en una jurisdicción offshore ¿vale? y abrir ahí físicamente una cuenta bancaria no sé tú seguramente sepas en Panamá cómo abrir cuentas bancarias ahí ¿vale? y poder resguardar acepto patrimonio ahí yo creo que es fundamental este hecho de guardar dinero en jurisdicciones offshore no para lavar dinero que es lo que siempre te van a decir sino para resguardarlo porque viene el Estado y te dice embargado pum está por saco y a ti te han dicho y a ti te han abierto en la inspección de Hacienda pero para prevenir que pagues te han embargado las cuentas y tienes que pedir a tu madre o a tu padre que te paguen la comida porque te han bloqueado todas las cuentas bancarias no llevas cash y no puedes ni pagar algo tan básico como es la comida eso ha pasado eso hay un documental llamado Hechos Probados que demuestra cómo eso ocurrió entonces el tener tu banco o sea tu banco tu dinero protegido en bancos offshore no dentro de la jurisdicción o no tan accesible para la jurisdicción en la que vives creo que es fundamental siempre poniendo esto significa siempre poner capas de cebolla para llegar a ese a ese dinero es decir es mucho más fácil que Hacienda embargue un Santander a que embargue un no sé un Chapo Bank por ejemplo ¿sabes? siempre es mucho más difícil porque ya tiene que lidiar con jurisdicciones distintas y el banco puede negarse a decir si no hay un orden judicial de por medio a embargar a un cliente esos bienes pero lo que me parece realmente más interesante yo creo que es porque estamos viendo como el CRS sí que va desapareciendo cada vez más cada vez más jurisdicciones de las que son más sólidas se meten en este tipo de acuerdos para ser más transparentes y por lo tanto no entrar en la lista gris o negra del Gafi pero lo que me comentabas antes de esa opción de mantener tu dinero de forma anónima con ese tipo de tarjetas que puedes ir gastando hasta 1500 euros me parece maravilloso es decir si eres una persona que le gusta tener el efectivo pero el efectivo también es incómodo a veces el ir también con una tarjeta de estas características lo veo súper interesante hablando de tarjetas también para hacer compras online y demás imagino que este tipo de tarjetas funcionarán muy bien evidentemente no para plataformas como Amazon donde tú tienes que tener tus datos o creo que tienes que poner parte de tus datos para recibir los envíos y demás pero para otros negocios sí que funcionarían bien ¿hay alguna forma de protegernos por ejemplo en Amazon o en este tipo de plataformas donde realmente tenemos que poner nuestros datos? Bueno en Amazon el problema es que es un poco peleagudo el tema de Amazon y demás pero se puede hay una opción por ejemplo que es el Amazon Locker que para pedidos que admitan el tamaño de ese Locker tú puedes en vez de que te lo envíen a casa ir a recogerlo tú a un puesto de recogida de Amazon que se llaman los Amazon Locker y eso se hace en la cuenta de Amazon en añadir direcciones que te dan esas opciones por lo tanto tú podrías abrir una cuenta de Amazon con un nombre falso con un seudónimo con una cuenta de correo electrónico ad hoc hecha para eso recargar el saldo de Amazon con tarjeta regalo de Amazon que puedo pagar en cash o puedo pagar en Bitcoin a través de Bitrefield por ejemplo o incluso asociar alguna de estas tarjetas Steel para que sea mejor unida creas la tarjeta con el mismo nombre que tú vas a poner que te llamas en Amazon para que no se entiendas alarmas y recibir en esos Amazon Locker de forma perfectamente perfectamente válida al fin y al cabo pero obviamente está limitado a ciertos envíos es decir una televisión no te la pueden enviar a un Amazon Locker ¿vale? aquí ya entraríamos en utilizar a terceras personas decir oye tío que no tengo Amazon ¿te importa si me pides esto? se lo envían a otro tú le pagas en cash y luego te la llevas para tu casa no sé al final es todo táctica dependiendo de tu situación personal primero tienes que analizar tu situación personal cuánta información quieres utilizar cuánta información quieres proteger etcétera etcétera pero poder se puede lo que pasa es que dependiendo de qué servicios la cosa se complica un poquito más o un poquito más entonces tienes que saber qué te va a pedir tu enemigo como siempre digo tienes que conocer a tu enemigo para combatirlo y en función de eso te preparas para actuar en consecuencia es decir no te puedo dar una respuesta así clara porque o cual ahora lo que te estoy diciendo que en Amazon sirve dentro de un tiempo bloquean esas tarjetas o te piden verificación de identidad de algún tipo y ya no sirve ¿sabes? por eso la privacidad también es estar un poco al día de todos estos procesos ¿cuánto tiempo lleva el pasar de ser una persona que haya ido toda su vida dejando huellas a tener todo tu historial digital totalmente limpio? bueno ser un fantasma no sé tal vez mucho tiempo pero bueno no mucho tiempo sino que es diferente realmente pero si nos ponemos en el caso idílico de que quieres desaparecer del todo yo tengo un colgado un amigo que es un colgado que cuando le expliqué todo esto lo hizo todo en una semana y no es coña no durmió mucho pero lo consiguió pero al final una persona normal yo creo que en seis meses un año tomándoselo con calma planeando todo adecuadamente puede pasar de no ser privado a ser privado en el porcentaje que él considere ¿vale? porque hay varios niveles de privacidad no es lo mismo un modelo de amenaza para un Edward Snowden por ejemplo alguien que revela secretos oficiales ¿vale? o un Alvise por ejemplo que Paco ¿sabes? el hombre que va a trabajar todos los días etcétera una serie de se llama matriz avanzada de privacidad algo que tú metas ahí a ver esto no quiero revelar nada de lo que va a ser en la formación porque esto es un poco avanzado y sí que me lo reservo pero al final hay una forma de medir cuál es tu nivel de amenaza real y en función de eso decidir de una forma muy sencilla es como un como un esquema ¿no? que en función de cuáles sean tus necesidades respondiendo ciertas preguntas fundamentales tú decides según lo que te respondas a esas preguntas hasta qué nivel de privacidad tienes que llegar y una vez sabes el nivel de privacidad al que tienes que llegar tendrás que tomar unas acciones u otras entonces claro depende mucho del modelo de amenaza que quieras que quieras ejecutar pero si me preguntas de ser a un fantasma total igual algunos años sí que se requieren porque ya hablamos de que ser un fantasma total requiere que totalmente te mudes de casa incluso de país incluso que tengas otros pasaportes etcétera es un proceso un poco más claro te hablo para el caso más extremo de una persona que tiene máxima privacidad y libertad es un proceso que dos años igual tomándotelo tomándotelo bien con calma pero a buen ritmo te hablabas por ejemplo muchas veces del tema de para cambiar la residencia fiscal utilizar un país puente pues claro si tú quieres ser totalmente privado y ser más libre vas a necesitar de hacer estos procesos dentro del sistema para poder salir del sistema es decir es mucho más fácil pasar de una España a Estonia o un de España a Chipre que de una España a Panamá que es lo cual es mejor pasar de una España a Estonia y luego de Estonia a Panamá por ejemplo estos procesos para hacerlos bien pueden llevar llegar a tener que pasar por un proceso un poco más fácil bueno pues es súper interesante todo este tema creo que además es algo que se puede llegar a ofrecer a muchos de nuestros clientes porque seguro que cada vez me viene más y más gente interesada con el tema del anonimato la privacidad yo creo que se está creando una paranoia masiva y bien infundada entonces seguro que podemos hacer algo juntos el día de mañana quería que me dieses algún consejo para la gente que esté viendo este podcast o que lo vaya a ver el día de mañana dime un consejo simplemente pues para a lo mejor un empresario que quiere dejar de de lado España poco a poco quiere cambiar de país y qué recomendaciones le darías para ir empezando en ese paso número uno para ir borrando toda esa huella digital yo le diría que empezar a hacer un reseteo digital en el sentido de resetear el correo electrónico resetear el número teléfono empezar a cambiar de sistema operativo a un sistema más privado y familiarizándose con todo lo que requiere la privacidad digital y en paralelo ir ejecutando procesos de cambio por ejemplo con tus servicios que yo he tenido el placer de hablar contigo antes y de ver que eres todo un profesional y ir cambiando de residencia fiscal pero mientras haces ese proceso de residencia fiscal ser consciente de que vas a necesitar pasar por un proceso de cambio digital por así decirlo no solo cambiamos fiscalmente sino que lo cambiamos digitalmente y entonces pasarán esos años los que tú habrás aprendido cómo funcionan los sistemas que utilizas en la economía digital para no ir desnudo por la calle te blindarás en privacidad digital y te blindarás en libertad fiscal en irte del país entonces yo empezaría para irme un poquito más a lo mío es en el tema de la privacidad digital es lo que he dicho cosas muy sencillas deshacerte de Google eliminar Google de tu vida si puedes eliminar Apple de tu vida también eliminar cualquier gran compañía de tu vida vivir sin esas grandes compañías o si me apuras Amazon pero incluso Amazon intentar investigar cómo hacerlo de forma más privada y de empezar empezar un poco a pensar de forma privada cuando te vas a enfrentar a un problema entendiendo como problema un sitio donde vas a tener que dar ciertos datos saber cómo sortear ese ambiente te vas metiendo en esa forma de pensar te vas metiendo en esa forma de actuar vas conociendo ciertas herramientas saber dónde buscar esas herramientas que es un poco lo que enseñaremos en la formación sobre todo porque no solo es privacidad ahora sino que es saber cómo ser privado siempre y un poco te vas lo que te digo te vas cambiando ese mindset vas aprendiendo a moverte en privacidad y mientras haces todo ese proceso de cambio de residencia fiscal y de irte a otro sitio yo lo que lo he dicho antes pero hago énfasis otra vez y muy importante ir mirando cómo conseguir más pasaportes lo considero fundamental lo digo en serio porque llegará un día en que pondrán la tributación por pasaporte y eso es muy jodido y actúas ahora o estás jodido en un futuro pues nada nos veremos por Paraguay que ofrece un pasaporte bastante asequible o en algún otro país de América Latina muchísimas gracias por tu tiempo ahora aquí se va Paraguay muchas gracias por tu tiempo por haber aportado tanto valor a nuestra comunidad y nada y espero coincidir nuevamente contigo en un futuro muchas gracias a ti Álvaro es un placer tío y ya sabes que cuando quieras yo vengo aquí a dar consejos pero siempre dentro de la legalidad un saludo muchas gracias un saludo gracias gracias